Se va conociendo en estos momentos, hoy, jueves, debe haber alguna situación, un movimiento importante en Cabo Verde respecto de la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Hoy es el día límite que tiene la defensa de Alex Saab para impugnar la decisión de su extradición ante la Corte. Pero se va conociendo que, al parecer, Alex Saab ya está adelantando conversaciones y buscando colaboración con los Estados Unidos para poder lograr una rebaja en su pena. ¡Ay, Dios mío! ¡Que cante, 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 cante! Así que va a empezar a cantar y muy pronto. ¡Ave María, por Dios!